Va a efectuar su paso a un tren sin parada. No crucen las vías y no se aproximen al borde del andén. Attention, a train is going to approach without stopping. Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform. Vía 1 4 4 6 7 8 8 9 9 12 13 13 14 Gracias por ver el video Gracias por ver el video